¿Dónde va la gente? Sin camino que oriente ya sus pasos Sin amor, sin pena, sin castigo Sin cobrito, ya sin techo, sin rosario ¿Dónde va la gente sin destino? Díganme, porque allí voy andando Un camino sin futuro buscando creer Existe amor y puedo ser Un golpe duro que no pueda doler Lugar hay para uno, solo yo Que naceré camino sin futuro Me hundo, triunfaré ¿Dónde va la gente sin destino? ¿Dónde va la gente? ¿Dónde va la gente sin destino? Díganme, porque allí voy andando ¿Dónde va la gente sin destino? Gracias.